Yo me veía con ella para ver a una estrella Y la presunta tanto se puso saludoso y el sol me la quitó Me gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó Me dejó el corazón, pero partido en dos Ya no hay reconciliación hoy es punto y aparte Ahora siempre se marchó y no cumplió su parte Si me duele su partida, me dejó mil heridas ¿Qué le voy a hacer si no quiere volver? Ya se fue a la basura nuestras travesuras Las historias de amor que en el pasado quedó ¿Y ahora cómo le hago yo? Sin mis planes a su lado soy mejor Por las noches lo sueño y todavía no entiendo Me hizo volar tan alto, me dejó sedada, luego me soltó Yo me veía con ella para ver a una estrella Y la presunta tanto se puso saludoso y el sol me la quitó Me gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó Me dejó el corazón, pero partido en dos Por las noches lo sueño y todavía no entiendo Me hizo volar tan alto, me dejó sedada, luego me soltó Yo me veía con ella para ver a una estrella Y la presunta tanto se puso saludoso y el sol me la quitó Me gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó Me dejó el corazón, pero partido en dos Y hoy, yo sigo mi camino, ya no está conmigo Porque le falló, ya de plano se acabó Se fue sin decir adiós Se acabó No te quiero el células No te quito Gracias.